Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida hoy en sur a Carles Sanz, al que muchos de vosotros visteis ayer en el espectáculo de Tricicle, Bits. Es uno de los fundadores de Tricicle, pero es un precedente de un par de casos que tenemos en la escuela, porque dejó el derecho para dedicarse al mundo de las tablas. Es que tenemos un alumno, Carles. Este señor de barbas, con gafas, que es abogado y ha hecho lo mismo que tú. Tú has llegado al menos, que yo no llegué ni a eso. Bueno, y Carles, además de eso y de ser fundador de Tricicle, es guionista y director, es articulista, ha escrito el libro que se llama Cita a dos, hace spots publicitarios, escribir en el periódico de Cataluña y en el periódico y en el Sport. En fin, que es un artista multifacético, un poco en la línea de lo que nosotros pretendemos hacer en sur. Y muchas gracias por venir, Carles. Bueno, empiezo por decir que a mí lo de dar conferencias, ya visteis que lo de hablar no es lo nuestro, o sea que no sé si llegaré a las expectativas esperadas. Yo, bueno, para no hacer de aquí, de esto, una especie de clase ni conferencia ni nada parecido, a mí lo que me encantaría es que esto acabara siendo una charla entre vosotros y yo. Pero tal vez, quizá como presentación, sí que me gustaría hablar de algo, sobre todo porque me gusta hacer hincapié en el aspecto del género que nosotros tratamos, que es este género gestual, sin palabras. De hecho, el teatro, por excelencia, es un arte, es un género que la palabra tiene la importancia inmensa, capital. Y, sin embargo, nosotros optamos en su día por hacer teatro y prescindir de la palabra. Lo cual significa que, bueno, lo cual, digamos, luego si queréis lo hablamos, representa unas dificultades añadidas importantes, muy importantes. Pero, bueno, ya si acaso luego explico por qué nosotros nos dedicamos más en su momento al gesto que a la palabra. Pero sí que me gustaría hacer un poco esto, una reflexión sobre lo que es el gesto. Porque el gesto, yo creo que es ese lenguaje, digamos, subsidiario que va en paralelo al lenguaje hablado, que es el lenguaje principal y es por el cual nosotros nos comunicamos. Y ese es el lenguaje, además, que todos utilizamos y que nadie nos enseña, sino que lo aprendemos simplemente por mímesis, por copiar, por ver cómo en función de un gesto representa o tiene un sentido o expresa una voluntad, un estado de ánimo, lo que sea. Es decir, de este modo, del modo que existe, pues, que los padres o las escuelas enseñan a los niños el lenguaje verbal, nadie, nadie nunca hace hincapié en el lenguaje gestual. Y, sin embargo, todos tenemos, acabamos teniendo la capacidad de utilizar el gesto de una manera absolutamente natural. Y, además, curiosamente, algunos gestos son absolutamente universales, mientras que hay otros que son más particulares. Y esto nos hemos encontrado con el caso de tener que actuar o hemos actuado en países en los cuales hemos hecho un gesto y nos hemos dado cuenta inmediatamente de que el gesto no tiene ningún significado allí cuando aquí resulta que lo tiene. Por lo tanto, hay también una cierta riqueza en esto del gesto. Entonces, yo ahora mismo, tal y como me estoy expresando, estoy expresándome con la palabra, pero al mismo tiempo estoy moviéndome, estoy moviéndome con gestos. Gestos que, de algún modo, apoyan, ratifican lo que estoy diciendo, ¿no? Dándole en su conjunto, en esa suma entre gesto y palabra, una entidad y una fuerza mayor que si yo fuera un tipo que hablara absolutamente así durante todo el tiempo y que no tuviera ningún tipo de expresión. Esto resultaría una cosa, os parecería una cosa absolutamente extraña. Entonces, a partir de esto, hay un lenguaje que es el lenguaje cotidiano, gestual, en el que decir que no lo sé puede ser esto, decir esto, decir cualquier cosa… Es decir, son gestos que equivalen a expresiones verbales. Hay culturas que, en este sentido, son mucho más ricas que otras, especialmente en toda la zona, digamos, latina o mediterránea. Es gente muy gestual, más bien al contrario de, digamos, los países así más fríos, donde también, pero son, en este sentido, más comedidos, ¿no? Entonces, yo creo que a través de los gestos, y de esto hay muchos libros que hablan de este asunto, a través de los gestos uno puede medir cuáles son las intenciones de la persona que tienes delante. No, se habla, pues, la actitud de brazos cruzados, que es una actitud un poco, a veces dicen, desafiante, la de, digo, brazos en jarra me refiero, brazos cruzados dicen que es de una cierta protección. Es decir, se puede, y de hecho hay especialistas en esto, de poder averiguar o investigar qué es lo que está pensando una persona interiormente en función de la actitud que toma. En los que vieron el espectáculo de ayer hay un sketch que podría servir como ejercicio, que es el del individuo que está en la discoteca y que juega a través de, en la representación de actitud animal, personal, pero también actitud humana, gestual, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, hay personas que cuando están hablando están así, que es como la actitud del caballo, ¿no? Los caballos están para los sábados, porque tienen esta cosa que no sé por qué, pero no. O sea, que hay esas actitudes que realmente dibujan bastante el personaje, ¿no? La manera de ser de la persona. Yo creo que hay tres cosas, a la hora de, luego otra cosa es llevar el gesto al mundo, al espectáculo, esto ya que es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces, cuando se trata de enfatizar el gesto, evidentemente hay que potenciarlo, hay que exagerarlo y al mismo tiempo para que, sobre todo, pues, digamos, el público lo pueda entender. Nuestros espectáculos, al carecer de palabra, cuando los preparamos, hemos de tener una cosa muy presente, que es que los gestos han de ser claros, precisos y muy limpios. No puede haber gestos, no puede haber gestos ambiguos, porque entonces equivaldría a que en el teatro de texto, pues, dijeras una cosa que el público mal dicha, ¿no? O mal pronunciada. Se trata de un género que es muy delicado, porque el público en general no está acostumbrado a ver teatro sin texto y, por tanto, todo aquello que le expliques tiene que estar expuesto de una forma absolutamente clara, meridiana, porque todo tiene que entenderse. ¿Qué es lo que le pasa al personaje? ¿Por qué responde así? ¿El gesto que tiene? Etcétera, etcétera. Y este es uno de los trabajos que quizá nos ocupan más a la hora de trabajar. No quiero extenderme en esto. Simplemente, ya visteis que ayer el espectáculo es imprescindible para nosotros, que tenga, aparte de que sea un… que la exposición quede clarísima, es decir, cuando un personaje entra en escena, qué le ocurre, a dónde va, qué pretende y cómo acaba, es decir, esto tiene que quedarle muy claro a la gente y después tiene que tener mucho ritmo, porque cuando un espectáculo en el que la palabra es un medio de comunicación maravilloso, entonces un buen actor con un texto extraordinario, dicho de una manera bien dicha, es una maravilla, te atrapa, pero un actor que no utiliza el texto y que no tiene esta herramienta, tiene que tener una capacidad de comunicación gestual muy potente también para poder mantener al espectador también muy atento, porque si no, lo normal es que el espectador se distancie. De hecho, hay una fama horrible que tiene el mimo entendido como tal, el mimo entendido como aquel individuo de malla negra y cara blanca donde hace cosas. En los años 60 y 70 estaba muy de moda y al mismo tiempo también estaba muy denostado y hay muchas, incluso en Woody Allen hay una película, no me acuerdo qué película, parece que era Manhattan, donde hay un mimo en Hyde Park y Woody Allen le da un empujón porque el mimo hace como que está por una cuerda floja y el otro va y le da un empujón. Estos tíos que van siempre con esta cosa de que no sabes muy bien, qué nos están contando y el mimo se ganó una fama horrible con esto. Por lo tanto, nosotros siempre incluso decimos que no hacemos mimo, sino que hacemos un tipo de teatro gestual o comedia gestual que está más basada en el gesto cotidiano, en el gesto que hacemos todos en la calle. Lo que pasa es que hay que enfatizarlo cuando llegas al escenario, hay que hacerlo de una manera. Y el ritmo es imprescindible. Os habréis fijado los que visteis el espectáculo ayer que el ritmo es constante. Está entrando un actor que sale otro, hay uno que acaba el gag que ya se está entrando y se está produciendo otro gag porque es la manera de que el público realmente pueda digerir un espectáculo sin texto y en el que van ocurriendo cosas. Y con esto, además, nos fijamos mucho, nosotros tenemos un público muy amplio. Vienen niños, ocho años, nueve, diez años, y vienen gente muy mayor también. Y todos, todos se ríen prácticamente de lo mismo. Porque de algún modo les estás dando una cosa que ellos no están acostumbrados porque sin embargo es muy digerible y que es muy fácil. Bueno, luego ya dentro de lo que es la anécdota que decía, como cada país tiene sus modos de... Recuerdo que en Holanda, por ejemplo, nosotros aquí en España, para decir que alguien venga, pues hacemos así, ¿no? Pues en Holanda se iban, ¿no? Se van. Porque para ellos esto es que te vayas. Para ellos que vengas es esto. Es así. Bueno, esas pequeñas cosas son las que cuando llegamos a un país tenemos inmediatamente después de la primera función y ver algunos fracasos a lo largo de la función de que hoy hay... Pues inmediatamente buscar el gesto, digamos... La justa, ¿eh? Sí, el gesto equivalente al país, ¿no? Esto en Francia no significa absolutamente nada. Allí esto, nada. En Grecia, mandarte a tomar por saco es así. Esto es, para ellos, un gesto de despectivo. Y esto, con las dos manos ya, es muchísimo. Y nosotros en el espectáculo incluimos los pies y las piernas. Entonces, ya, la gente se rió y tal. Pero hasta que no lo sabes, todo este tipo de cosas, tal. Incluso a nivel de palabra, ahora recuerdo en Canadá, yo hacía una rana en el espectáculo Slastic y yo la hacía, el gesto hacía croac, croac, ¿vale? Y entonces el público, dada la situación, pues se reía y tal. Y en la función de Primera de Montreal, silencio absoluto. Puede ser que no entiendan, croac, que es una rana. Porque además se convertía en príncipe, uh, todo. Silencio. Bueno, entonces buscamos la tal y nos dijeron, ah, no, aquí la rana no. Aquí la rana es ropa-pa, ropa-pa. Y entonces el siguiente día, pues ropa-pa. O sea, que son cosas muy de matiz, pero que realmente son muy importantes. Porque cada uno tiene ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo con esto acabo esta presentación. Digamos que el teatro gestual, yo creo que es un teatro muy interesante. Ha habido muchos y grandísimos profesionales que se han dedicado a esto durante la historia, digamos, del teatro. A nosotros nos influyeron muchos. Un tal Albert Vidal, que era magnífico. Luego estaba, había las, la compañía del Insight Chem en su día. Luego está un payaso magnífico que se llama Django Edwards, que también tiene cosas maravillosas. Todo este tipo de personajes han trabajado muy bien todo esto y que de algún modo nos han influido. Nos han influido también Jacques Tati, que es un cómico francés de los años 50 y 60 que hizo cine. Un cine que ahora se necesita un poco de paciencia para verlo, pero en su momento fue muy de culto, porque hacía películas mudas, pero que realmente el tío era maravilloso. Ahora sí que es verdad que el ritmo es otro y hay que verlas estas películas. Hay películas como Playtime, Traffic, una serie de películas, Mononcle, mi tío, mi tío, mi tío estuvo fantástico. Y luego nos han influido también otros grandes actores de comedia, que aún y no siendo actores no únicamente gestuales, sino de texto, pero que como cómicos han sido grandes. Estaba Peter Sellers, luego están los clásicos, los de siempre, los Lloyd, los Harold Lloyd, los Buster Keaton, Chaplin, por supuesto, todo este tipo, todos estos, digamos, pioneros del humor mudo que han sido y que de hecho han marcado. Ellos dieron un material enorme para después, todos los que hemos venido detrás, poder trabajarlo y versionarlo. Pero luego nos vemos con actores de comedia magníficos como Gary Grant, que son tíos que son capaces de ser textual, pero que gestualmente, de hecho, Gary Grant proviene del circo. Bueno, inicialmente él venía, trabajaba en una troupe de circo y de salting banquies, que después se fue a trabajar a, porque él es inglés, se fue a trabajar a Estados Unidos, Nueva York, y allí empezó a hacer carrera como actor de texto. Es decir, el hecho de que uno, cuando se forme como actor de texto, tenga la capacidad de dominar mucho lo gestual, le va a ayudar muchísimo. Yo, que ya llevo unos años en esto, he visto actores de texto que gestualmente son pobres. Y, sin embargo, otros que han tenido y se han dedicado al gesto, realmente tienen una concepción de la ubicación del espacio escénico muy superior a los que no han trabajado nunca este tipo de disciplina. Bueno, entonces, nada, simplemente quizá añadir que nosotros trabajamos con algo, con una cosa, con un material tan delicado como es el GAC. El GAC, como sabéis, es lo que nosotros definimos como la unidad mínima del humor. Y es ese, entre comillas, chiste inesperado que por serlo se hace muy gracioso. Y es muy gracioso si es bien interpretado. Y da igual que se haya visto otras veces. Si yo ahora cuando me voy tropiezo inesperadamente y me caigo bien y no sé qué, es probable que algunos se rían porque, aun siendo el GAC más antiguo del mundo, este GAC es un GAC potente. Y los GACs, bueno, entonces, nuestros espectáculos se componen de muchísimos GACs. Nosotros hemos contado que más o menos los espectadores vienen a reírse, que esto pusimos a un señor haciendo palotes, pues vienen a reírse unas 300 veces por función. Lo cual significa que cada 15 segundos, más o menos 20 segundos, la gente se ríe. Y eso significa que responden a cada GAC. Cuando tú haces un GAC un día que normalmente funciona y, por tanto, obtienes la respuesta del público y ese día no funciona, esto es, para un actor que hace comedia, horrible. Es lo peor que te puede pasar. Es decir, que ese día, por lo que sea, porque no lo has hecho bien, porque no lo has hecho en el momento adecuado, por lo que sea, no funciona, es como una especie de, casi de correctivo, ¿no? De, joder, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, al día siguiente, cuando toca hacer ese GAC, ya estás atento para hacerlo bien. Y si ya lo haces bien ese día, ya lo ha recuperado. Pero a veces hay GACs que incluso, no sabes muy bien por qué, los pierdes, se han ido perdiendo. Y hay una lucha por parte del actor de recuperar ese GAC perdido, que cada GAC, y fíjate que a lo mejor hay, pues no sé, muchos GACs, ¿no? Es como una pepita de oro, o sea, no puedes perderlo. O sea, el GAC es muy importante, ¿no? Y luego, para los que algún día si hacen, los que están aquí, quieren hacer teatro, y especialmente comedia, hay una trampa que te ofrece la comedia que es muy peligrosa. Que es que cuando los actores hacen comedia, como la comedia es muy agradecida, y es un gustazo hacer o decir una frase o hacer un gesto de ¡guau! Y que 800 personas, 1000 personas, 500 personas se rían. Hay ahí una trampa muy peligrosa, que es que el actor, poco a poco, se va animando. Y lo que antes hacía ese GAC en ese momento, ahora hace ese GAC, y también quiere hacer un regAC para ver si todavía se ríen más. Y en ese intento, a lo largo de una obra, el director, que a lo mejor ha tardado un tiempo en volver a ver cómo está, cuando regresa, aquella obra no tiene nada que ver con la que él había dirigido. ¿Por qué? Porque el actor tiene una tendencia natural a querer hacer reír más, y todavía más, de lo que me han dicho, porque yo creo que ahí puedo y lo meto. ¿Y qué pasa? Que a veces, estructuralmente, la obra se descoyunta. O sea, todo se va desfigurando. Hay que hacer lo que hay que hacer. Ayer me preguntaban unos amigos, oye, improvisáis mucho. Y yo decía, no improvisamos absolutamente nada. Es decir, vosotros ayer hubieseis cronometrado el espectáculo, y lo cronometráis hoy, y puede haber una diferencia de un minuto, un minuto y medio. Porque esto lo hemos comprobado en varias ocasiones. Puede haber esa diferencia. O sea, un espectáculo que pueda parecer tan bueno, ahora este hace esta, es una cosa absolutamente cronometrada, que tiene sus... Es como una partitura. O sea, un violinista no puede decir, ah, mira, aquí esto queda a puta madre, voy a echar un par más de... No, 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 no. La partitura dice esto. Hombre, no quiere decir que un día en que el público esté muy receptivo, y todo vaya muy bien, y venga, hoy me atrevo y hago esto. Y a veces, atreviéndote, te salen gags, algún gag nuevo. Pero a veces no, a veces fracasas en ese intento de gag nuevo, y lo que te ha ocurrido es que te has cargado lo que funcionaba, y por tanto no tienes... Pero bueno, por tanto es una responsabilidad. Cuando tienes un espectáculo que funciona, lo que tienes que preocuparte es que funcione y que lo hagas siempre así. Y entonces, pues, porque es un material muy sensible el gag. Y el público que va a ver un espectáculo de comedia, es un público muy puñetero, porque es un público que va a que le hagas reír. No, 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 no sonreír, no, no, no. Yo vengo aquí a que me hagan reír. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando no le hacen reír, el público que va a ver una comedia es muy cruel cuando sale y se siente decepcionado. Mucho más que el que va a ver un drama. El que va a ver un drama no pide a gritos que le hagan llorar y luego protesta, es que no ha llorado, no. Y sin embargo, el que va a reír pide reír. Y si no se descojona, ¡Bah! Esto ya no es lo que era, esto no es lo que era... O sea que, quiero decir que para el actor es una responsabilidad muy dura, muy heavy, cada vez que tienes que preparar un espectáculo para no decepcionar, porque realmente el público te exige que quiere reírse muchísimo todo el tiempo, ¿no? Por tanto, lo del GAC decía que es una pepita de oro cada uno, pues porque cada pepita es un examen aprobado para el actor. ¿Hago este gesto? Risa, ha funcionado. Bien, al siguiente. Y nosotros disfrutamos cuando hacemos el espectáculo, pero estamos con unas antenas así de grandes. Ayer, por ejemplo, el jueves, no es un día bueno de público, porque es un día que es de público, el precio es más reducido, y entonces hacen grupos y vienen gente muy mayor. Y les traen con autocares de no sé dónde, y entonces vienen un poco allí, pero tampoco a veces saben muy bien a qué van. Y entonces esa actitud, que es muy distinta a la de que, por ejemplo, hoy que hay gente joven y vienen a pasárselo bien y ya de principio. Entonces, hay muchos matices en públicos también. O sea que hay públicos que hay que pelearlos más para ganárselos más, porque son más difíciles. Y esto en países también pasa. En París, que son muy, uff, allí los primeros minutos de función siempre hay un silencio, y luego ya poco a poco, y ya está. Y luego ya se descojonan como... Pero hay esa cosa de que, a ver, estos... En Alemania, me acuerdo la primera vez que fuimos, que hacíamos gags, se reían unos cuantos y los otros hacían... ¡Shh! Claro, pensé, bueno, habrá que parar y decir que esto es para reír. O sea... Claro, los que se reían decían, bueno, estamos haciendo el ridículo, a lo mejor hay que estar así. Por lo tanto, son públicos distintos, en Japón, ya es... Están así... No les oyes, pero les ves así. Porque para ellos es muy mal educado lo de reír sonoramente. Entonces, claro, es muy raro todo. Entonces, bueno, cada sitio, pues, hay que... Al público hay que ganárselo. O sea que los que estuvisteis ayer, no por vosotros, sino por los... Yo creo que es público un poco más jodido. Pues estaban disfrutando de vosotros. Sí, sí, sí. A ver, se ríen, se ríen, pero... Cuando a lo mejor comparas con hoy, te das cuenta de que... Oye, la publicidad es más, sí, sí. Y el sábado que ya vienen cenaditos, y con un poquito de tal... ¡Bua! Cambia. Bueno, hasta aquí. Ah, Redbird. Allí, ves, ves, ves. Pero, yo quería saber, de escribir una nueva sketch, ¿empieza así con la explicación o cómo... No. Bueno, me voy a ponerle pie. No, a ver, la... Digamos, la dificultad de lo nuestro está en que, efectivamente, nosotros tenemos que partir de cero. Es muy distinto que una obra de teatro que ya está escrita, y que está muy bien escrita, pues un director la recibe, la lee, coge unos buenos actores, tiene que trabajar con ellos, y bueno, si hay buenos actores también, y el texto es fantástico, pues tiene unos elementos que tiene que combinarlos. Pero ya parte de un cincuenta por ciento. Nosotros estamos... Ah, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Nosotros estamos... Me ha condicionado mucho esto, ¿eh? Ah, porque si no, no se oye por lo... Ah, ok, vale, vale. Mejor con el micrófono, pues... Nosotros estamos el día cero, el día que nos sentamos por primera vez, es que nos vinamos unos a otros, y nos dicen, ¿eh? Luego otra cosa es, además, tenemos que crear una historia que sea posible y sin texto. Porque es mentira aquello que a veces yo me cuento mucha gente en la calle que dice, tendríais que hacer una historia de no sé qué. Y te cuentan una historia y dices, es que esto sin la palabra es imposible. O sea, no todo se puede contar sin palabras. Por tanto, ya tienes que buscar, ya te coacciona, coarta muchísimo encontrar un tema sin texto. Luego, que tenga la posibilidad de hora y media, porque... Entonces, claro, por eso nuestros espectáculos eminentemente se basan en sketches, porque generalmente hacer una historia de hora y media sin palabras es prácticamente imposible, o de poder hacerlo sería a lo mejor un peñazo. Es decir, hay que darlo por cápsulas, por fragmentos, que son sketches. Entonces, bueno, hablamos mucho, nos sentamos en una mesa, empezamos a hablar, cada uno deja suelta su idea, que tiene que convencer a los demás, que ahí está el problema, que tiene que convencer a los demás, porque tú, pues, te puede parecer tener una idea magnífica y me contármela a mí y yo, y te digo, no lo veo, no sé, tú crees, y ya ese entusiasmo relativo con el que enfrento esto, jodido, ya te voy a ayudar poco a tirarte de seguido, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil encontrar ese hilo que los tres veamos claro, pero una vez lo encontramos entonces es más sencillo, porque, bueno, digamos que tenemos una cierta habilidad ya en crear situaciones de una idea, decir, ah, pues, yo que sé, de un supermercado, pues, ¿qué podría pasar? Esto, 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 ah, pues esto, esto, ya vas ordenando, estructurando, hay un trabajo de mesa que dura bastante tiempo y ya después, más o menos, organizado en unos post-its que nos ponemos y unas pizarras y todo esto, ya entonces empezamos a moverlo en el escenario y nos dirigimos nosotros mismos, o sea, nunca hemos tenido otro director, el otro director es una cámara Sony que nos ponemos allí y que cuando estamos los tres lo grabamos, nos lo vemos, etcétera, pero es un trabajo difícil porque también interviene el hecho de que no queremos repetirnos cosa muy difícil, un artista cuando lleva muchos años es muy complicado que no se repita porque dispone de unas herramientas y que son las que tiene y luego él podrá hacer más o menos pero al final yo, esto lo vemos en cantantes, lo vemos en multitud de creadores al final tienes una manera y tal pero nosotros hemos querido luchar mucho con esto porque si no acabas tú mismo autoparodiándote y eso no pero claro cuesta mucho porque a mí se me ocurre un gag y el otro me dice sí hombre claro como el que hicimos en el 86 de ah coño es verdad sí, 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 pues nada el otro sí, tal, hombre este ya lo hicimos en el y al final es como un agobio ¿no? porque realmente cuesta mucho ir encontrando pero el proceso viene a ser este y ya luego escenario ensayos 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 y sí que ocurre un fenómeno muy curioso y es que un gag una situación que al principio cuando se te ha ocurrido te pareció divertidísimo y que lo haces joder esto va a ser la pera esto va a encantar esto va a ser funcionará en base a ir repitiéndolo a teatro vacío claro porque esto tú lo haces presuponiendo que todo lo que haces va a ser muy divertido y se van a reír mucho ¿no? pero en base a ir repitiéndolo cada vez te va apareciendo peor más horrible esto no va a reírse nadie esto es una mierda eso no va a gustar y te entra una especie de de crisis y de duda que necesitas urgentemente un grupito ni que sea como el que está hoy aquí que venga y se lo enseñas y ese grupo ahí te da un input te da una respuesta y dices uff menos mal si esto funciona porque si no entra un momento en el que es muy peligroso es capaz bueno nosotros hemos estado a punto de quitar en nuestra historia sketches que han llegado a funcionar después con un éxito impresionante nosotros habíamos hecho unos unos bebés en un espectáculo se llamaba Slastic que nosotros cuando eso partía de una broma que nos hacíamos entre nosotros a veces cuando nos encontrábamos pues nos encontrábamos y decíamos ¿qué tal? pero era una broma entonces un día no probamos y tal nos pusimos así como unos pañales no sé qué lo probamos empezamos a enseñar aquello me acuerdo que había en el teatro enseñábamos un par de tipos que pintaban en la parita y miraban así y cuando vimos a aquellos dos tíos mirándonos así y nosotros con aquellos de esa gilipollas dijimos esto va a ser vamos a quitar eso y por suerte había también allí una escenógrafa que dijo ¿pero qué dices? esto es divertidísimo ¿tú crees? sí, sí y tal y luego un día con un grupo lo hicimos bueno o sea que yo sé un día menos mal pero a veces esas cosas dependen tanto que de una tontería como esta porque realmente uno realmente se cuestiona mucho porque nosotros caminamos en una línea muy muy fina que es la de la de trabajar de una manera más o menos natural y la del clown y si en algunos momentos exageráramos por la parte digamos que no corresponde quedaríamos demasiado grotesco todo lo que hacemos es decir yo hago un manifestante y el otro hace un policía yo este manifestante lo hago bueno es un tipo divertido se ríe del policía tal pero no me puedo extralimitar no me puedo exagerar mucho pues si no ni el policía puede tampoco siempre andar digamos dentro de la enfatización que pide el humor estar dentro de algo que sea verosímil no apayasar apayasar es horrible a mi me ha parecido siempre horrible es una tendencia que tienen a veces muchos actores de apayasar mucho los personajes y a mi cuando apayasan ya me crea ya me distancia bueno me ha agarrado mucho la respuesta pero a mi me gusta mucho la palabra entonces cuando pienso el gesto se me antoja que es una gesta realmente lo que hacéis pero luego empiezo a pensar y luego veo que realmente es un acto de comunicación y así lo han dicho también que al final hay un común denominador comunicación en la ley latina es poner en común y por eso es tan fácil que podáis cruzar las fronteras jugando con esas reglas comunes pero claro luego piensas en eso y empiezas a ver las particularidades te vas al tiempo en el que se hace ese ejercicio y pienso en los GAC que vigencia tiene un GAC porque a utilizar el GAC por ejemplo yo que sé la vigencia de un GAC que es el de pego leche por ejemplo de aquel de Luis Mateo y tal eso sin utilizar ahí tiene la vigencia en el tiempo que se puede consumir no entonces no utilizamos se perdería ese disco exactamente es decir nosotros no utilizamos ningún gesto que sea atemporal es decir nuestros gestos siempre son atemporales o mejor dicho es decir que son en el tiempo están siempre es decir no nos apoyamos porque lo que te decía a veces cuando nos encontramos gente en la calle de podrías hacer esto o lo otro a veces muchas veces es en función de algo que ha ocurrido en un espacio corto de tiempo no nos interesa porque al cabo de cuatro semanas aquello no tiene ningún sentido ya ha perdido la actualidad y nuestros espectáculos duran cuatro años por lo tanto nuestros gestos son los gestos de siempre y la siguiente sería al modo en que en el diccionario hay palabras que también desuso que gags con el tiempo que también desuso no sé si se sabe eso pasa también con el lenguaje es decir de repente hay unas palabras que dejan de usarse cuidado gags o gestos es distinto gestos sería es probable que haya gestos que pasen como hay palabras que pasan de moda pero yo quizá menos porque como el gesto como he dicho antes es un lenguaje más subsidiario apoya pero no tiene salvo aquellos gestos que tienen un significado muy pero no sé esto yo creo que es tan antiguo y perdurará y significará más o menos significa uno eso no eso significa uno y esto dos pero yo creo que más o menos no pasan de moda hay unos gestos que siempre son los 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 recurrentes ¿no? y y tal y luego también a ver hay gestos que son más más sutiles ¿no? hacíamos un espectáculo en el que suponestamente yo probaba una sopa en la que me encontraba un pelo entonces era probaba ya ya el último entonces es sobre un gesto ir engrandeciendo ir haciendo ¿no? esta cosa pero ya entonces ya es entrar en pero sí que hay gente que es muy gestual hay gente que en la vida cotidiana realmente yo en este sentido me observo mucho y yo que voy a restaurantes y muchas veces como voy de gira como solo y veo me encanta lo de las mesas de gente como como se expresan y hay gente que realmente hay gestos que a veces los he visto y y en mi interior lo he reproducido para ver si para ver si lo guardo en mi disco duro para poder aplicarlo yo te quería preguntar Carles un poco al hilo de lo que comentabas antes de de la pregunta de Emily el y poniendo el ejemplo del gag del supermercado que has mencionado yo ayer lo veía y me reía con ganas porque me veía retratado en las situaciones que describían de los carritos pero claro hay una distancia muy grande y uno tiende a pensar que lo que hacéis es digamos condensar situaciones de la vida real y ponerlas en el escenario pero pero no no porque eso si lo hiciéramos cualquier otro no funcionaría y hay ahí una distancia entre lo que sucede en la vida real aunque te sientas representado como decía y lo que vosotros representáis en el escenario entonces me gustaría mucho si pudieras explicar un poco cuál es el proceso ese proceso de condensación de una situación hasta que está trasladada a algo que sucede en el tiempo con un cierto ritmo y que es lo que hace que verdaderamente te haga gracia y te mantenga ese sí hay una cosa que es muy difícil hay una cosa que es muy difícil de de explicar ¿no? porque es esa esa comunicación que a veces existe entre el actor y el público ¿no? es decir muchas veces nosotros siempre decimos que cuando hacemos un espectáculo no es otra cosa que establecer un juego los ingleses hablan de play jugar ¿no? y en francés es joué entonces es jugar de hecho es jugar ¿vamos a jugar qué? un caso será que es un drama vamos a jugar que es tal en ese juego tiene que haber mucha empatía y sobre todo para el humor tiene que haber esa corriente el público en nuestros espectáculos no 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 creo que se sienta no siente para nada esa cuarta pared sino que hay hay porque también nosotros en esa forma de interpretar de algún modo le involucramos entonces en ese trabajo que decías tú de plantear una situación que es cotidiana y que a lo mejor por el hecho de ser cotidiana si lo planteara cualquiera bueno pues la gente se lo miraría y tal pero hay algo que no sé es que me temo que no voy a poder contestarte con exactitud porque hay hay una corriente de complicidad entre público y actores que se establece no te diré desde el minuto uno porque como he contado aquí en algunos públicos es desde el minuto cinco pero que poco a poco hay una hay un proceso de seducción por parte del actor con respecto al público y eso no ocurre únicamente en teatro de comedia o puede ocurrir en un drama en una tragedia es decir hay un punto que es esa capacidad de atracción que algunos actores o algunas obras tienen y otras no yo a mí como espectador reconozco que soy un espectador diferente porque yo voy a ver un espectáculo de una manera diferente porque no tan pero bueno a veces hay espectáculos que realmente wow me atrapan y otros o actores que de repente salen salen en escena nosotros hacíamos un ejercicio cuando éramos alumnos del Instituto del Teatro de Barcelona que era entrar mirar y salir oye había alumnos que entraban quedaban ahí y salían y no había pasado absolutamente nada y entraban los menos entraban y había ahí algo había una presencia había una algo que te llegaba y eso es un don algo que creo que el actor ha de tener lleva con él y la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con esto es normalmente en una obra de teatro el texto tiene una introducción un nudo y un desenlace vosotros que componéis el espectáculo a base de Gags creáis eso con los Gags es decir ordenáis de una determinada manera para que se produzca ese proceso de seducción cómo nos conducís ayer por ejemplo en la función cómo nos conducís el orden de los Gags está sí a ver dentro de cada sketch hay una presentación digamos nudo y desenlace de cada uno desde el camarero que quiere que el tipo este se vaya porque es la hora de cerrar y el otro no se va hasta el cualquiera o sea siempre tiene que haber una presentación un conflicto y una resolución final del conflicto que siempre es la gran dificultad es esta la última cómo resolver los finales de las historias porque esto cuesta mucho y en su conjunto lo que miramos es nuestros espectáculos hay una cosa muy importante que es que los espectáculos tienen que empezar muy bien muy arriba y tienen que acabar muy arriba por lo tanto las piezas las movemos en función de cómo el público responde a a cada sketch entonces en aquellos sketches que el público responde muy bien está muy bien hay que empezar porque hay que empezar así de hecho si miráis todas las películas de acción la película empieza con una persecución con unos disparos todas las películas de James Bond todas las películas todas hay esos cinco primeros minutos trepidantes porque busca esto y ya luego al final también el desenlace también es de mucha acción en general yo he visto y esto los musicales tienen un gran truco que a veces los musicales siempre acaban con las dos tres canciones hit del musical con la gente de pie y tal y a lo mejor oye se han estado aburriendo durante media hora porque ha habido un ahí por la mitad del musical que no pasaba nada pero bueno luego sube el subidón y las canciones y tal y la gente sale del teatro hostia que buena tú porque esta es un truco es un truco que funciona mucho hombre en nuestro caso espero que no haya que se aburra en la parte central tenemos el sketch de los pescadores que es ese sketch que es bastante más un poquito más largo que los demás pero es un sketch que bueno sí que tiene sub sketches exactamente y eso os ha hecho cambiar el orden de sketches cuando presentáis una sí hasta que ajusta nosotros hemos entrenado a veces con un orden y luego después de haber visto esto oye oye esto hay que pasarlo aquí vamos a probar esto ponerlo aquí etcétera incluso a veces hemos tenido que quitar alguno de porque baja el ritmo pues que baja el ritmo porque no se acaba de y lo hemos quitado Begoña yo no pude ir ayer pero bueno por un problemilla médico pero os he seguido desde niña yo creo y bueno me quería felicitaros por esto que hablabas antes de los bebés porque me parece una obra maestra dentro de todo lo que habéis hecho gracias tengo interés porque trabajo con el cuerpo en saber que ocurre con este tipo de trabajo que siento que es que es expresivo y de alguna forma contenido o sea lo que contaba es que no puedes llegar a hacer aquello o sea siempre hay algún control de algo que que en un momento dado seguro que te que te seduce abandonar eso y irte lo que sea ¿no? entonces justo ayer bueno esta mañana como no había podido ir al teatro pero quería venir hoy tal me puse a ver porque creo que esta obra yo la vi en Jerez hace ¿puede ser? ¿Beats? en Jerez todavía no no era el aniversario ¿no? ah o 20 ah el aniversario y entonces me puse a mirar y y hablaban algo como de seguramente se van a retirar porque su cuerpo ya sabes este trabajo conlleva y entonces por ahí estoy yo interesada ¿no? de saber cómo qué entrenamiento o qué habéis cómo habéis seguido una cosa es mental de ideas y tal pero qué ha pasado en vuestros cuerpos o desde dónde trabajáis para hacer algo así tan interesante mira no a ver claro cuando se trabaja con el cuerpo pues es lógico que por los años no lo mismo antes no acusábamos las construcciones del sábado y ahora las construcciones del sábado pues pues pero bueno esos cómodos que se dedican a la danza o cosas de este tipo tú exiges más a tu cuerpo que tienen las rodillas muchas veces pues claro te lo notas cosas de este tipo ¿no? pero bueno intentamos adecuar los espectáculos a nuestras posibilidades aunque muchas veces no lo conseguimos porque tenemos tan necesidad de imprimir un ritmo rápido a los espectáculos que siempre decimos bueno a ver el próximo espectáculo pero bueno yo creo que salvo limitaciones muy concretas a no ser que hagas acrobacia o danza o cosas de este tipo se puede trabajar no nosotros decimos que nos vamos a retirar pero ya es más un tema de cansancio de que llevamos 35 años girando que son muchos años fuera de tu casa muchas horas de hotel esperando que llegue a la revolución porque este oficio es muy curioso que estás pues no sé 22 horas fuera de tu casa para estar trabajando para ir a trabajar esas dos horas y que lleguéis ahora entonces que a esto cansa ¿no? en ciudades mil veces vista o en el caso de Madrid pues es mucho mejor porque es una ciudad que tiene muchas posibilidades pero no sé Pontevedra o Logroño pues ya cuesta más y entonces estas cosas pues cada vez te alejan un poco también de tu vida personal de tu casa es un tema puramente de cansancio no por lo físico también es verdad que luego con los años a ver cuando nosotros hicimos los bebés digamos que hacía muchos años ahora ya con el pelo canoso vamos a ver no se nos ocurriría hacer bebés ya está y quiere decir que también tu físico te limita en hacerse un tipo de personajes yo para hacer yo hago un manifestante es una manifestación en la que solo hay un policía un disturbio y un manifestante una manifestación un impersonal y entonces claro yo tengo un físico que así como de perro flauta no lo hicito de eso en los primeros ensayos me puse así con el pañuelo palestino y toda esa con la pancarta y parecía un empresario un empresario venido a por la flauta a por la entonces tuve que poner pues un pañuelo aquí negro no sé qué y ahora sí aunque el físico lógicamente pues te limita en muchas cosas a veces y en este sentido claro nosotros poco a poco hay cosas que es probable que no bueno puede hacer un niño pero no pero más que nada entiendo que tú lo decías en un sentido digamos físico de resistencia ¿de trabajar con el gesto de estar abajo hombre trabajar con el gesto cuidado es nosotros tenemos una base nosotros tuvimos unos profesores polacos muy disciplinados vamos dieron dos sergentos tremendos que nos machacaron en lo físico muchísimo en nuestros tiempos de estudiantes del instituto de teatro muchísimo y sobre todo para tener la capacidad que te decía antes de concepción de espacio y de ocupación de espacio y de utilización del cuerpo y esto mira nosotros a veces hemos necesitado algunos supletes para la compañía para hacer porque hemos hecho a veces segundas compañías como nosotros pero que han tirado por el extranjero entonces hemos hecho casting y realmente a veces es muy difícil encontrar gente que tenga un dominio claro del cuerpo o sea hay mucha gente que lo que tiene son tics hay gente que a ver hazte un personaje cómico y hace esto y ha dicho a ver esto es casi parodia o sea es muy paródico existe demasiado para que uno puede hacer un personaje cómico caminando a lo mejor normal simplemente porque tiene una actitud hay falta poca sutileza porque se trabaja poco la sutileza en el gesto de hecho han continuado muy pocos grupos como nosotros está ahí llana y poco más en España no sé por qué no hay y llanas son un poco más histriónicos sí más histriónicos más canallas en el planteamiento también sí van por otro pero bueno digamos que parten de la bueno de hecho ellos han confesado que partieron a partir de habernos visto nosotros y tal de todas maneras de goña no he visto el espectáculo pero han cambiado el sketch de los bebés por una carrera de abuelos con andadores bueno claro eso se llama adecuar a la realidad eso se llama adecuar a la realidad abuelos con muy mala idea muy gracias sí dime ¿alguno de los personajes se ha creado en las vidas de vosotros? o sea ¿habéis aprendido de alguna forma a veces poniéndose en situaciones que coges desde fuera a lo mejor? habría que verles en el supermercado yo en yo en en nuestro caso se llamaba la ex y de lo que he dicho antes de los aeropuertos hacía un ejecutivo estos ejecutivos de los años 80 eran muy agresivos y que iban en el puente aéreo y tal y era de estos que pues muy chulillos iban con el marco y yo o bien a mi hermano estoy seguro que nos hubiera reconocido en la vida y se hubiera cabreado incluso como voy a hacer yo esto pero esta cosa de los ejecutivos esta cosa tan luta entonces claro se va yo me fijo mucho es que hay que ficar mucho 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 en la gente muchísimo y a lo mío es de formación profesional o sea me presentan a una persona y yo ya veo ya ya veo como ha claro no sé si se va a tomar bueno no sé ya es una y otra es que como es que pues 13 no te acuerdas no te acuerdas esto es un momento gac pregúntale ah ya ya sí sí qué pasa cuando cuando estáis con cuando los tres tenéis que trabajar o individuar con otros actores o otro tipo o sea que no estáis en vuestro qué pasa en qué sentido es difícil conectar con otra gente que trabaja de otra forma o tal no no a ver nosotros aunque nos dediquemos al gesto por ejemplo cuando nosotros dirigimos Spamalot no sé si os suena un musical sobre el rey Arturo y todo esto claro diriges bailarines actores cantantes etcétera no pero tienes un sentido teatral general aunque nosotros nos dediquemos al gesto únicamente luego y ahora por ejemplo estoy escribiendo una obra de texto que me gustaría mucho dirigir en un día porque tú tienes la capacidad de poder ver otro tipo de disciplinas que no son la tuya y que y que eres perfectamente capaz de de poder dirigirla ¿no? mira ahora voy a hacerme un poquito el chulo no sé si al revés podría ser es decir no sé si un director de teatro de texto podría ser capaz de dirigir un espectáculo de gesto únicamente porque para esto ya tienes que tener no sé cómo decirlo una cosa más es más específico ¿no? cambio el teatro de texto bueno si tienes un criterio digamos tal no cuando dirigimos a otra gente y esto pues como cualquier director normal quizá eso sí el movimiento escénico nos fijamos mucho en el movimiento de la distribución pero vaya igual yo quiero un taller con ellos un taller ¿no? dime perdón gracias por estar entre nosotros gracias estuve viendo y aquí hay referencia a digamos algunas influencias vuestras sobre aquellas personas que tenían interés como el insiste son personajes muy diferentes uno a otro vosotros que tenéis esa capacidad de análisis para decir esto es lo que a nosotros nos interesa para de alguna manera reflejar ¿no? porque yo he visto que es bastante complicado bastante complicado en coger todos esos puntos o sea que tendréis una visión impresionante a través de vuestra experiencia ¿no? y la segunda que ya va unida a esto yo creo que tiene relación con Begoña lo que preguntaba estás preparando una obra ¿en algún momento os hais planteado pasar a la tema de la dirección? en un aspecto dramático puede ser como personas que están del teatro o del mismo o lo que queráis si os lo habéis planteado comienzo por la segunda de hecho hemos dirigido como tricicle hemos dirigido un don Mendo hemos dirigido el Spamalot el musical hemos dirigido otro musical que es una pena que no hayáis visto porque os hubiese encantado bueno Spamalot también pero que se llamaba Forever Young que era un espectáculo fantástico de unos abueletes que habían sido actores en su época profesionales y ahora estaban en una residencia geriátrica y rememoraban su época de actores y cantantes cantando hits de canciones fantásticas todas y era un espectáculo magnífico bueno o sea hemos dirigido en este sentido y individualmente cada uno especialmente Paco que es muy activo y muy currante en este sentido dirige no para de dirigir otros montajes y otras cosas y después tienes razón en lo que dices de que en las referencias que he dado son muy diferentes unas de otras lindsay que Albert Vidal que Jean Edwards que tal pero un poco es como el que de repente se hace escritor habiendo leído autores también muy dispares ¿no? al final todo es literatura y al final todo te enriquece y de cada uno de los que he nombrado hemos cogido algo ¿no? la magia por ejemplo había también me he dejado hay un tipo de teatro francés Philippe Collier que es un magnífico bailarín además los franceses tienen esta capacidad de hacer espectáculos muy evocadores muy mágicos que en este sentido a nivel gestual son una maravilla son gente que coges o Gary Grant imagínate que tendrá que ver Gary Grant pero sí porque en el fondo son actores o son autores que te ofrecen momentos mágicos magistrales que tú como esponja coges de ahí de aquí de allí y haces como una especie de bolsa común que te da el conocimiento y la capacidad ¿no? gracias oye en relación con esto el número de Leloutier ayer Leloutier ¿les conocéis todos a Leloutier? sí vale Leloutier a ver nosotros tenemos mucha amistad con ellos porque hay un tema de sintonía de humor aunque ellos sean músicos y nosotros no aunque ellos hablen por los codos y nosotros no pero sin embargo hay una admiración mutua porque tenemos un sentido del humor que nos gusta a ambos ¿no? y en alguna de las escenas que hemos hecho especialmente en una en donde ya las copas y los postres ya estaban ya está la euforia desatada decidíamos que a lo mejor a ver si podíamos hacer un espectáculo conjunto para hacer solamente en Madrid Barcelona y Buenos Aires pero ya luego viendo calendarios y tal fue imposible y aquello quedó en el olvido pero a nosotros siempre nos quedó ese gusanito de poder hacer una cosa de Luthier y lo que visteis ayer fue una especie como de homenaje a Luthier donde ellos pusieron la voz y el texto es parte de ellos y parte nuestro ¿no? y realmente es un sketch que a mí me gusta mucho hacer porque bueno no sé tiene ese punto muy Luthier y al mismo tiempo también Tricicle porque es muy gestual de hecho ellos nos han confesado que también nos han copiado sino que utilizan algunos gags nuestros y tal a ver si se puede organizar ese y luego pues vale si hoy hasta la función de ayer que la verdad es que Tricicle está muy bien la verdad es que todas las preguntas que quería haber hecho las ha hecho Begoña entonces la verdad es que ya no sé qué preguntarte yo creo que me he quedado con ganas y por eso pillé el micrófono la verdad es que me parece muy interesante lo que preguntaba Begoña sobre el tema de esa energía de que habéis declarado que ya se estáis haciendo mayores y tal y de hecho esta mañana hablando en clase me parecía bastante bastante interesante como la pregunta me parece bastante oportuna si os sentís que quedáis demasiado con tanta gestualidad tener que poner sobre el escenario tanto para arrancar una risa al respetable a nivel yo creo que energético es muy agradecido pero tiene que desgastar de bueno más o menos has estado comentándola os quería preguntar si ya que sois tres sois un trío os ponéis de acuerdo de alguna forma cuando hay cierto debate tienes que estar los tres de acuerdo para aceptar algo con dos vale hay democracia estira tiranía por parte de alguno está bien está bien perdona y completo la pregunta y eso durante ¿cuántos años lleváis juntos? durante 35 años que hace muchísimo bueno nosotros decimos que nosotros somos como un matrimonio un matrimonio de tres que algunos ya hay y pero que gracias a que somos tres dicen que una pata que una mesa de tres patas no cogea nunca y y es verdad en el sentido de que delante de un conflicto el hecho del dos a uno desbloquea muchísimos problemas por eso digo lo de tres que a veces el matrimonio no estaría mal que lo fueran porque sí porque delante de un conflicto entre dos personas bueno aquello se queda ahí como y no voy a negar que en 35 años podréis imaginaros que ha habido de todo porque ha habido momentos muy buenos ha habido momentos no tan buenos y ha habido sobre todo en los procesos creativos momentos de mucha discusión mucha discusión porque primero porque dentro del propio proceso creativo ya hay una ya en el aire existe una tensión porque existe la tensión de la responsabilidad de que estás en la obligación de crear una cosa que tiene que gustar a no sé cuántos miles de personas y que además no solamente tiene que gustar sino que tienen que decir que es mejor y que además van a tener que decir que no lo repetimos y por tanto todo esto nadie lo dice pero está en el aire entonces estás creando con esta tensión luego el hecho de que tú pues lo que comentaba antes tú me dices una idea tuya tú crees en esa idea yo a mí no me gusta y el otro tampoco entonces tú bueno pues nada te la embainas dices bueno pues nada si no lo veis pero bueno quieras que no esa idea a ti te parecía buena pero bueno la guardamos siguiente idea otra idea tampoco y el otro tampoco hostias y ahí ya luego suelto yo una de idea y claro tú ya vas calentito y dices no pues tampoco oye si la mía no valía la tuya ahora tampoco la veo que sea ¿sabes? y entonces ahí esto hay que saber esto hay que saber dominarlo muchísimo porque si no sería de levantarse ah por favor yo también y nunca ha ocurrido esto nunca 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 hay momentos en que hay que morirse la lengua hay momentos en que tal pero siempre al final se encuentra una se recoloca todo y funciona que quema desgasta sí y por eso los procesos creativos sabemos que son cada cuatro años y uff cuando ya has estrenado un espectáculo dices wow funciona bueno nos quitamos de encima esta situación porque realmente es por eso que muchas veces los grupos no perduran porque a ver por poco ego que quieras tener todos los creadores tienen ego y esos egos pues friccionan y chocan y hay que saber manejarlo pero nosotros hemos sabido manejarlo la verdad pero es duro ¿eh? si quieres hacer otra preguntilla a propósito de del proceso creativo que ya se ha hablado también antes dices que cada cuatro años os juntáis para volver a hacer digamos otro proyecto nuevo más o menos ¿no? ¿cuál es la forma de trabajar? durante esos cuatro años vais reuniendo información o sea más allá de esas influencias que comentabais o que comentabas perdona de Jack Stati de Buster Keaton un poco de los grandes clásicos y de fijaros en los gestos de vuestro día a día ¿no? de la gente cuando veis estáis en la cola del pan tiráis de periódico ¿de dónde sacáis? ¿de cuáles son vuestras fuentes para cuando tenéis sobre todo más bloqueo a lo mejor creativo? pues mira en general en ese proceso de los cuatro años no volvemos a pensar absolutamente nada nos dedicamos al espectáculo que estamos haciendo preocupándonos como decía antes de que todo siempre esté porque en eso sí que somos muy rigurosos y uno al otro siempre cuando durante la función oye que ahí en ese momento hoy te has adelantado un poquito ah sí sí tal o sea en eso sí que somos muy muy meticulosos pero nos preocupamos de lo que está en marcha que es el espectáculo ya cuando acaba el espectáculo o cuando se acerca al final del espectáculo sí que cada uno individualmente va pensando pero nadie suelta nada justamente porque cada idea corre el peligro de ser machacada en 30 segundos por el que te está escuchando en ese momento entonces prefieres guardarla y lanzarla en el momento más oportuno porque si la quemas ya la has jodido entonces nadie dice nada hasta el día que te sientas y entonces ese día empieza el el brainstorming este famoso que de ahí de ahí ese valor que tienen los gags que decías antes de que cada gags es como una pecrita de oro y hay que cogerlo y ahí me había guardado yo una pregunta que era cuando antes comentabas que ves que hay gags que se deslizan hacia la ineficacia y dices eso hay que recuperarlo ¿cómo se recupera? claro esa es una lucha interna ¿puedes poner algún ejemplo? sí por ejemplo a ver últimamente sí últimamente pero es que claro últimamente hay un gag en los pescadores cuando yo saco el pescado aquel que yo hago que tiene vida propia e intento convencerle al otro pescador que no es de broma que es de verdad y lo guardo en la cesta en la nevera esta que llevo y entonces el pescado no quiere entrar y hay un momento en que el pescado me salta al cuello me ataca me ataca al cuello bueno este gag últimamente me está fallando antes la gente reaccionaba mucho más y ahora reacciona menos yo no tengo ni idea de por qué porque para mí lo estoy haciendo exactamente igual que antes entonces a partir de ese momento se genera un conflicto en mi interior cuando llega ese momento tú ya poco antes piensas joder viene ese momento a ver hoy yo creo que esa propia generación de preocupación ya hace que el gag ya no fluya y te digo a veces se resuelve porque a veces lo haces un poquito antes no sé qué y vuelve a funcionar pero a veces hay gags que no no mueren porque siguen funcionando pero no tienen la eficacia que tenían en el origen y eso claro nosotros ahora llevamos la función 520 y pico claro 520 y pico funciones es es muy difícil que todos entonces a veces pero es tan sutil a veces el motivo por el cual el público deja de reír tan sutil porque a lo mejor es un segundo antes o un segundo después pero tú si no eres consciente de eso ese gag te trae de culo y a lo largo del espectáculo a veces hay momentos en que dices esto no me está funcionando igual pero no sabes por qué total o sea estamos que dice como que bien nos lo pasáis sí nos lo pasamos bien pero por dentro hay un estamos absolutamente todo todo tiene que estar hipermedido y no tenéis un tercero o sea un cuarto vamos alguien que lo pueda ver desde fuera y no en este sentido no sé si por error o por acierto nos hemos creado nuestra propia y cuando alguien ha querido dirigir y tal ha fracasado bueno porque no nos ha encontrado tampoco muy receptivos es nuestro chiringuito por decirlo así y es muy difícil que alguien venga y esto solo pasó en Nueva York en Broadway donde en fin aunque esté mal decirlo nuestra carrera se cuenta por éxito salvo un fracaso que fue en Broadway en Estados Unidos donde unos productores americanos querían hacer que estuviéramos allí pues un año actuando y tal y entonces dejamos que ellos intervinieran en la estructura del espectáculo que un director pusiera y quitara según su tal a nosotros nos superó un poco aquello porque claro aquello es una máquina muy bestia y dijimos bueno al final hemos venido a jugar vamos a dejarles que ellos que tienen experiencia pues manipulen un poco lo que ellos y justamente una crítica negativa del New York Times criticaba la falta de un hilo argumental que fue lo que quitaron ellos del espectáculo entonces ya solo nos faltó esta experiencia para hacernos dar cuenta de que lo mejor era que nosotros nos lo manejáramos ¿y de dónde sale en este espectáculo la referencia al mundo digital a lo de los bits y esto? ¿por qué la referencia al mundo digital en este espectáculo? muy sencillo porque esta vez teníamos muchísimas ideas pero era muy ecléctico todo es decir no había una unión entre qué tendrá que ver la manifestación con el camarero que quiere cerrar o con las señoras y entonces dijimos bueno aquí falta un continente y qué un mejor cajón desastre que internet donde cabe todo a golpe de ratón vas de una página a otra de un tema a otro y entonces encontramos yo creo la vía perfecta para exponer estas ideas con lo de internet o sea algo tan tan sencillo como esto con el Trigel este ¿no? como decíamos en vez del Google el Trigel 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 bueno no sé si os habrá servido de mucho o de poco o de nada pero para mí ha sido un placer poder venir hoy aquí cuando aquí mi amigo Alberto me habló del proyecto este me pareció fantástico y ya me sentí muy honrado en verme fotografiado en un folleto que me mandasteis y pensé ojalá algún día pueda venir a aportar algo y hoy ha sido este día mis compañeros les hubiera gustado venir también pero uno está ensayando un espectáculo y el otro sigue con Valenciente de ayer que está muy tocado entonces bueno pero vamos que para mí encantado y cuando queráis ¿no es cierto? pues nosotros agradecemos muchísimo venir y ojalá que dentro de poco volvamos a verte aquí con otro espectáculo ojalá sí, sí espero que sí pues muchas gracias gracias